De parte de la Gobernación, a través del Servicio Departamental de Deportes y dentro de las políticas que tiene el Servicio Departamental de Deportes, está en apoyar, incentivar todo lo que es la disciplina deportiva. En este sentido, acabamos de tener una reunión de coordinación tanto con el Club Oriente y Blooming, donde informarle a la ciudadanía que la Gobernación viene trabajando todo lo que es mantenimiento de la cancha, hemos estado en todo lo que es mantenimiento de las curvas y un mantenimiento que se le ha hecho a todas las butacas. Quiero invitar a toda la ciudadanía a que se dé cita este 7 de julio a presenciar un evento de primer nivel, una fiesta deportiva y están todos invitados este domingo. Agradecer a la Gobernación, mediante su dirección del Servicio Deportes, por darnos el espacio con el estadio para poder desarrollar este partido amistoso que ya lo venimos realizando con el Club Oriente Petrolero. Va a ser una fiesta deportiva, más que todo para tratar de poner ya en ritmo de competición a nuestros jugadores que han venido haciendo una mini pretemporada, esperando el reinicio del torneo clausura, invitar a todos los hinchas futboleros cruceños, tanto de Oriente Petrolero como de Blooming, que se hagan cita. Se ha hecho efectivamente, como menciona la parte de la Gobernación, todo el esfuerzo correspondiente para organizar este evento y brindar más que todo la seguridad de lo que es el evento deportivo y desde luego no tener ningún problema a mayor. Prácticamente con la Policía Nacional agradecidos también por la predisposición y por la forma en cómo se está estructurando la bienvenida a los participantes y a los espectadores. Así que va a ser un evento muy importante. Van a ver un partido preliminar, que ahí Ronald lo va a comentar, para darle un matiz distinto en base a cómo se han estado desarrollando estos partidos amistosos de Clásico Cruceño y obviamente cuidando lo que es la marca del Clásico Cruceño, que nosotros como dirigentes somos los primeros preocupados en darle un realce a este evento. Se han puesto a la venta alrededor de 22.000 entradas y obviamente en todos los sectores. Los precios ya están en todas las páginas oficiales de ambos clubes y obviamente ahí también se menciona los puntos de venta. Hemos tratado de tener un mayor alcance con empresas oficiadoras para poder poner el mayor punto de venta. Agradecerle nuevamente a la Gobernación por la predisposición que siempre nos brinda para albergar este tipo de eventos que es más importante de la región y de la ciudad sobre todo. Así que muchas gracias. Y bueno, de preliminar vamos a tener un partido amistoso también entre nuestras sub-13 para darle también un sentido de identidad a todas nuestras categorías menores ya que vayan adaptándose al mundo de cada institución, tanto de Oriente Petrolero como del Club Lumi y que la gente también pueda ir conociéndolo de a poco en nuestros futuros valores y que ellos también vayan adquiriendo toda esta experiencia que va a ser muy importante y fundamental para su desarrollo en esta carrera de fútbol. Y obviamente nosotros como clubes, priorizando también el área deportiva, ya hemos estado bastante tiempo parados, sin ritmo de competencia, si bien hemos jugado partidos amistosos, yo creo que este partido nos va a dar un plus a ambos por el tema de la competitividad que tenemos históricamente entre ambas instituciones. Y bueno, esperemos que sea una fiesta, más allá de resultados, que la gente se encuentre con sus planteles y que podamos disfrutar un lindo espectáculo y que más allá de resultados, la gente pueda disfrutar en familia y tengamos un lindo fin de semana entre todos y que este partido sobre todo sea beneficioso para ambos planteles. Bueno, siempre en las reuniones de coordinación está la policía pendiente para brindar la seguridad del espectáculo a todas las personas que asisten al mismo. Y bueno, esto no va a ser la excepción, nosotros de temas externos a la organización de este evento no nos involucramos, pero sí como institución y como la gobernación y la policía tenemos que velar por el bien de cada persona que asista al evento el día domingo.